Estás a punto de escuchar una historia de retorno. Bienvenidos a este nuevo episodio de Historias de Retorno. Hoy tenemos la historia de un pastor, un pastor que estuvo liderando una congregación por 15 años y que él pudo ahora sentir después de haber deseado celosamente compartir la verdad y enfrentarse a un mensaje que tal vez iba en contra de lo que doctrinalmente él había aprendido por más de 15 años. Hoy nos cuenta qué fue lo que vivió en sus palabras, experimentar esta explosión, una explosión en su mente y en su corazón que pudo vivir después de comprender y de que el Señor que levantara su corazón y comprender el mensaje profundo de las Escrituras desde el contexto hebreo. Hoy estamos con el pastor Federico Zamora, bienvenido y gracias por estar con nosotros para contarnos lo que el Señor ha hecho en tu vida en cuatro meses. Pues sí, se dice fácil cuatro meses, pero hay mucho atrás, ¿verdad? Pues bueno, realmente el que haya usado Dios la vida de mi hija con su esposo, que me apoyaban aquí en el ministerio, en la ciudad de Michoacán, en la Piedad, pues no fue fácil, ¿no? O sea, cuando tú tienes gente que te está apoyando y que te está ayudando y que de alguna manera caminan con la doctrina y que ayudan a otras personas y de pronto verlos que se retraen, que sus actitudes empiezan a cambiar, pues no es fácil, algo está pasando. Y cuando tú descubres que lo que está pasando, pues empiezas a tomar ciertas decisiones, ¿no? En mi caso, en su momento, pues mis decisiones no fueron muy atinadas, puesto que tuve una actitud antagónica hacia ellos, sutilmente, ¿verdad? Y no quería escuchar lo que estaba pasando. Sin embargo, pues mi esposa fue usada por el Señor para hacerme ver lo que estaba sucediendo otras bambalinas, por así decirlo, y confrontar no solamente la doctrina que estaba enseñando, sino también mi propia vida, ¿no? Entonces, pues bueno. Gloria a Dios por las mujeres que el Señor usa y utiliza para mostrarnos su palabra. Gloria a Dios por esas mujeres. Y, Pastor, empecemos con su testimonio. Usted no nació en una familia creyente, católica por nombres, usted nació en México DF, en la capital del país de México. Usted nace allí, pero no creció en un hogar totalmente creyente. Sin embargo, luego, luego de casarse, en algún tiempo de necesidad, me comentaste, empieza este deseo y esta búsqueda del Señor. Cuéntanos más de eso. Mis padres siempre nos inculcaron acerca de Dios, pero no en términos religiosos, sino busca a Dios. Finalmente, pues cada uno de mis hermanos buscamos a Dios de la manera en la que lo entendíamos. A mí me llevó a salir de México, trasladarme a Guadalajara, porque de ahí es mi esposa. Ahí la conocí en Guadalajara. Y después yo empecé a tener el deseo de irme a Guadalajara, precisamente porque mi fin era hacer una vida con mi esposa, y mi esposa estaba en Guadalajara. O sea, vamos, en ese entonces, mi novia, ¿no? Entonces, empecé a acercarme yo al catolicismo por la conveniencia de casarme. O sea, esa era mi necesidad, casarme. Y entonces, yo no conocía otra cosa, y mi esposa sí era muy apegada a esa religión, y finalmente, pues bueno, decidimos casarnos por la iglesia. Lo hicimos, y más adelante, ¿verdad?, ya en el aspecto matrimonial, situaciones que estábamos viviendo como matrimonio nos llevaron a preguntarnos acerca de Dios. Entonces, yo le dije a mi esposa que necesitábamos conocer a Dios. Entonces, ella me quería llevar a la religión, ¿sabes que ya hemos dejado de ir a la iglesia? Y yo le dije, no, yo no creo que Dios sea así. Para mí Dios es grande, para mí Dios es diferente, para mí Dios tiene que ser diferente, no tiene que estar encajonado, o a través de situaciones, ¿verdad?, que yo no comprendo ni entiendo, y que no estoy de acuerdo con ellas. Tiene que haber algo diferente. Y entonces, ella me comentó acerca de una familia, ¿verdad?, de una tía, que años atrás le había compartido, nos había compartido acerca de la palabra que tomaba estudios de la Biblia, y decidí hablarle por teléfono para ver si nos invitaba a ese lugar, a ver si había todavía lugar, dice que para nosotros. Entonces, ya le habló en la noche, entrada muy la noche, un viernes, y quedamos de vernos el domingo en su casa para que ese domingo, que era la congregación, nos llevara a ese lugar, y ahí fuimos. Ahí yo empecé a escuchar la palabra a través de la Biblia, una persona que predicaba, ¿verdad?, y pues aunque yo no entendía, se me hace algo diferente. Terminó la reunión, me presentaron con la persona que predicaba, la persona que predicaba, me invitó a tomar estudios, ¿verdad?, sí, me cuestionó que si yo ya había escuchado el supuesto plan que Dios tenía para mi vida, le dije que yo no entendía lo que me estaba diciendo, y finalmente me condujo con la familia de mi esposa para que me explicaran, me llevaron a su casa, me hablaron acerca del Evangelio, no entendí nada, nos invitaron a orar, finalmente mi esposa y ella nos quedamos viendo, y decimos, no tenemos más, yo no le veo nada de malo en orar, oramos, regresó mi esposa al domingo siguiente a la reunión, yo no fui, al tercer domingo yo ya fui, habiendo ido el sábado anterior a tomar un estudio, y el domingo ya me volví a congregar, y así empezó, y me empecé a involucrar con la congregación, escuchaba algo diferente, de pronto algo sucede en mí, y me impactó, yo quería seguir creciendo, 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 y me involucré más, al punto de que ya prácticamente toda la semana servía en la comunidad, en diferentes cosas, y entre ellas sin compartir estudios con gente, y de pronto me invitan a suplir en una reunión del pastor, porque él no iba a poder estar, y así me fui involucrando, hasta que finalmente, pasado ese tiempo, me invitaron a atender la comunidad aquí en la piedra de Michoacán, o sea, hay una serie de cosas atrás, pero tomaba estudios particulares, o sea, lo que se conoce, lo que yo conocí como un discipulado, verdad, yo ya discipulaba, tenía grupo de gente, yo ya también enseñaba a otras personas, de pronto ya me vi predicando, en una reunión particular, a la cual yo vi las puertas de la casa, ahí con mi esposa, verdad, y ya atendíamos una comunidad, o sea, un grupo, nosotros le llamábamos células, es lo que se le llama una célula, ¿no? Y ahí tenía ahí la gente, entonces, así fue como me fui involucrando, así fue como me fui involucrando, finalmente, estando aquí en la piedad, pues, mi hija, ya casada con su esposo, que me apoyaban aquí en el ministerio, pues, un día llegaron con doctrinas nuevas, verdad, y empezaron con un, yo los empecé a ver, una actitud diferente de la que yo los conocía, y se empezaban a retraer, ante el servicio que me daban, verdad, para apoyarme, y no entendí, hasta que mi esposa fue la que me dijo, que lo que estaba pasando, me empezó a compartir, y cuando yo empecé a escuchar acerca de la ley, y todas esas cosas, pues, bueno, como te comentaba, este, me hice lo malentendido, utilicé inadecuadamente el púlpito, para confrontar ese tipo de situaciones, y para confrontarlos a ello, cuando lo pude haber hecho en lo particular, sin embargo, no fue así, y eso hizo que mi hija y mis yernos, se alejaran un poquito más, no físicamente, pero sí en sus corazones, para conmigo, finalmente, pues bueno, mi esposa fue la que siguió insistiendo, y ante lo que ella me compartía, acerca de esta nueva, de esta enseñanza que estaba recibiendo, de que no era la salvación, como la estábamos enseñando, que no era lo correcto, y me empezó a pasar un video ahí, de un estudio que ella recibía, de un amigo de mi hija, conocido de la familia, ¿verdad? Y yo le cuestionaba, al final de cuentas, empecé yo a tener, una lucha interior, porque aunque yo no quería escuchar, escuchaba, y de pronto, esa palabra que yo empezaba, la manera en la que estaba expresándose, el evangelio, la manera en la que se estaba expresando, realmente lo que era la enseñanza bíblica, me empezó a confrontar, me empezó a ver una actitud de quebrante, en mi corazón, que en su momento yo no estaba entendiendo, hasta que finalmente Dios me quebrantó, ¿por qué? Porque lo que te decía hace un momento, ¿verdad? Toda esa enseñanza empezó a traer, en mi interior, una serie de respuestas, y una serie de situaciones, que como te decía, una explosión de qué está pasando, y cuando finalmente ya lo entendí, pues el Señor me quebrantó, me quebrantó, es bueno, entendí muchas cosas, que lo que estaba haciendo no estaba correcto, como lo estaba haciendo, y que no era, en fin, entendí muchas cosas que me dolió en mi corazón, ¿verdad? y sobre todo haber sido antagónico con mi propia familia, y entender que, y entender que lo que yo decía tener, no lo tenía como debería de tenerlo, entonces, descubrir que más que un beneficio estaba dañando el nombre del Señor, pues me dolió mucho. ¿Cuáles fueron, Federico, hablando de ti como pastor, y que muchos de los que nos están viendo, podrían sentirse identificados, ¿cuáles fueron tus primeras pensamientos al saber que tú estuviste 15 años predicando este mensaje, en ese celo por querer la verdad, ¿cuáles fueron tus primeras dudas, tus primeros cuestionamientos al tratar de comprender este mensaje? Cuando yo empecé a entender la magnitud, de lo que estaba sucediendo, o sea, en mi vida me di cuenta, porque fue lo que le dije a mis hijos, o sea, me vi como un antagónico a la palabra, me vi como alguien, dice la escritora que nos cuidemos de los falsos maestros, ¿no? Que no hagamos herejías, y de pronto yo me descubrí que yo era un falso maestro, que era un hereje, ante lo que yo estaba haciendo, o sea, hay términos muy fuertes, o sea, en lugar de edificar, estaba, estaba dañando, ¿no? No estaba edificando nada, más que, como te lo decía, una religión más, una religión más, y eso duele, entonces cuando yo, cuando yo empiezo a ver, que el Señor, no nos llaman la denominación, cuando yo empiezo a ver, por qué en determinado momento, lo que yo conocía como iglesia, y que yo no entendía, su fragmentación en tantas denominaciones, y en tantas marquesinas, que, que, que yo conocía, y que, se ven allá afuera, pues yo no entendía, no comprendía, pero cuando yo vi que yo era un contribuyor, que yo estaba contribuyendo a eso, pues eso, eso te pega muy fuerte, porque te ves, porque ves, ves que en tu celo, quieres hacer cosas para Dios, pero, pero que no están siendo para eso, un contra él, y eso, eso te pega muy fuerte, entonces, cuando yo entendí, que la identidad, no está en una denominación, sino, en el llamado, de Dios, a formar parte de un pueblo, a formar parte, de una nación, verdad, que por el llamado de la fe, de un hombre llamado Abraham, con el cual hizo Dios un pacto, y que ese pacto va renovado, y que ese pacto, ya viene más atrás, pero finalmente, ese pacto ahí renovado, está renovando un pacto con él, y que después, a través de este hombre, que le cree, forma una familia, forma un clan, forma una nación, y después de esa nación, verdad, está conformada, por todos aquellos, que están bajo esa nación, gobernados por ese rey, de reyes, ese señor de señores, bajo su instrucción, bajo su enseñanza, bajo lo que se conoce malamente, como una ley malentendida, cuando es una ley de vida, una ley de cuidado, una ley de amor, un cerco, que nos lleva, a que no nos dañemos, y a que nos distingamos, por encima de las demás naciones, para exaltar el nombre, de nuestro señor, wow, para mí, o sea, fue algo impactante, fue algo tremendo, algo que me dolió, pero a la vez, en una mezcla, de emociones, que me gozó, al saber que Dios, en su misericordia, y en su bondad, me estaba llamando, a regresar, a donde debería de estar, que no debería de tener, alguna denominación, que no debería de tener, una etiqueta, que lo que yo debería de tener, es un señor, y Dios de todas las cosas, al cual le puedo llamar, Abba Padre, eso es, eso es tremendo, eso es algo, tremendo, tremendo, que mi identidad, no es, no es cualquier denominación, sino ser parte, de su pueblo, parte de su nación, parte de sus pactos, o sea, eso es algo, consolador, consolador, que viene a darle, el balance, a un corazón quebrantado, a un corazón, sí, con mucho celo, por querer hacer bien las cosas, pero que finalmente descubre, que lo que ha hecho, está mal hecho, y que se tiene que volver a empezar. Federico, ¿qué decisiones tuviste que tomar? Porque, increíble y lindo suena decir, wow, entendí, entendí este mensaje, explosionó en mi cabeza, pero bueno, tú como el líder de una congregación, ¿qué decisiones tuviste que enfrentar, a este mensaje? que ahora, si tu celo por la verdad, fue antes, en ese ámbito, no me imagino, y sé lo que ahora sentías, de desear compartir esto, y es en cierto punto, desear que todos lo entendieran, ¿qué decisiones tuviste que tomar? Bueno, primeramente, lo primero que yo hice, fue buscar a Dios, postrarme ante Él, ponerme a cuentas con Él, pedirle sabiduría, para saber, ¿qué es lo que debería de hacer? En, en esa, en esa decisión, en mis luchas y todo, Dios puso, de alguna manera, buscar a, a José Antonio, entonces, de alguna manera, me, este, yo, me dieron el teléfono de él, le mandé un mensaje, para, pues, buscar de alguna forma, una guía, una dirección, en él, eh, obtuve una respuesta, a través de un mensaje, que me canalizó después, con otro pastor, para mi sorpresa, y teólogo, ¿verdad? este, con el cual después ya me comuniqué, ¿verdad? este, me dio el nombre de él, Rey Arandia, tuve una, una entrevista así también, por Zoom con él, y le compartí, a grandes rasgos, también lo mismo, que te estoy compartiendo, y nos quedamos de comunicar, después de eso, yo lo que quería tener, así como que una guía, para saber, qué hacer ante la comunidad, sin embargo, pues, no fue así, sino, busqué a Dios, finalmente, yo llegué a la congregación, me paré delante, de la congregación, después de haberme puesto a cuentas, con mi propia familia, ¿verdad? y, pues, les dije que, les iba a empezar a compartir, la, lo que yo estaba aprendiendo ahora, a través de lo que es, las raíces escriturales, lo que en su momento yo escuché como, raíces hebreas, y aclarándoles que yo no quería que fueran hebreos, sino, simple y sencillamente, que fuéramos a la raíz de lo que Dios estaba enseñando, a través, ¿verdad? de esta, de esta nación que él levantó, porque después, yo entendí, o sea, yo entendí, o sea, hebreo, yo digo, entiendo el término hebreo, que es cruzado, cruzado de dónde a dónde, ese es un hebreo, un cruzado, o sea, alguien que ya cruzó, o sea, alguien que ya está con el Señor, entonces, les empecé a decir, mira, vamos a hablar de esto, entonces, cuando yo empecé a enseñar eso, me tuve que poner a cuentas con ellos, les pedí perdón, les dije que lo que les estaba enseñando, no era como se los estaba enseñando, yo entiendo que la comunidad, de pronto se vio impactada, porque yo los veía, yo tenía de frente, se vio impactada, se vieron muchos asombrados, y de pronto, pues, ¿qué está sucediendo, no? Entonces, y cuando yo empecé a compartir, y les dije, les quiero compartir algo que no es mío, algo que yo escuché, y de hecho, yo lo que tomé fue precisamente ese estudio del Evangelio, que yo escuché con José Antonio, que fue lo que Dios usó para quebrantarme, ¿verdad? Y abrirme más, abrirme el, o sea, para abrirme el entendimiento, quebrar la dureza de mi corazón, no es mío, esto Dios lo usó, yo les estaba compartiendo lo que había pasado en mi vida, y les empecé a compartir lo que Dios usó, para quebrantar mi vida, y les empecé a compartir, en mi anhelo y en mi celo, para que, era de que la gente, pues también fuera tocada por Dios, para que también ellos fueran, movidos por Dios a buscar al Dios verdadero, al Dios de las Escrituras, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Dios de Israel, al único Dios, o sea, era mi anhelo que ellos empezaran a ver lo que yo estaba viendo, que entendieran lo que yo empezaba a entender, entiendo que no dependía de mí, pero lo que yo quería hacer era exponerles, en mi fe y en mi esperanza, de que también Dios, obrara en sus vidas, no ha sido fácil, como te decía, hace ratito, la comunidad en su momento, pues ha tenido sus etapas, pero de pronto, de ser una comunidad así, de pronto se hace más pequeña, y es triste ver que la gente toma decisiones, y que a veces esas decisiones, no son, las correctas, pero, y duele, pero no puedes hacer otra cosa, más que orar por ellos, entonces esa fue una de mis primeras decisiones, y otra de mis decisiones, pues ha sido reducir mi actividad, independientemente de la pandemia, reducir mi actividad, Dios me llevó a eso, y ahora me encierro más, a estudiar más la palabra, dedicarme más a Dios, o sea, con una actitud diferente, y desbordada en mi corazón, porque quiero retener todo esto, Señor, pero no puedo, quiero transmitirlo correctamente, pero yo sé que no depende de mí, porque como decíamos, no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia, entonces, y hay otro pasaje del escritor, que a mí siempre me ha, me ha llevado a buscar en esa dirección a Dios, dice, te haré entender, y te enseñaré el camino, en el que debes de andar, te haré entender, o sea, el entendimiento es de Dios, Él te hace entender, Él te muestra el camino, y yo nunca pensé, que Dios me lo fuera a mostrar, de la manera en que me lo mostro, verdad, sí, a través de mi propia familia, como respuesta, a años de oración, tanto en lo familiar, como comunidad, y cuando llega la respuesta, pues, es una respuesta que no esperamos, pero es lo que necesitamos, y necesitamos a Dios, lo necesitamos a Él, y ahorita, pues bueno, otra de las decisiones, que me ha llevado a tomar, dentro de todo esto que ha pasado, realmente, yo no he tomado decisiones, lo único que he hecho, es dejarme guiar por Dios, y si Dios me está mostrando, con una claridad, pasmosa, o sea, eso es lo que se debe de hacer, y es lo que estoy haciendo, ahorita, la actitud, de mi hija, con su esposo, este, que ha sido de paciencia, para conmigo, y de amor, ahora ellos, en un sentido, son los que también me están, son los que está tomando Dios, para apoyarme en el ministerio, y entonces, todos esos grupos que yo tenía, y toda esa actividad, se redujo a dos cosas, un grupo, de estudio, del estudio, verdad, este, básico, sí, de que conozcan este estudio, y entonces, tanto mi esposa, como mi hija, son los que, o sea, su esposo, como mi hija, son los que están, al grupo de mujeres, y al grupo de varones, que quedaron, y que quisieron, se les está dando, este curso, y yo, por otro lado, nada más, tengo una predicación, los miércoles, a las siete de la noche, donde yo empiezo, a compartir la palabra, en esta línea, y entonces, la gente que se congrega, se congrega, a la contingencia, en la que estamos viviendo, y a otra gente, se conecta, y entonces, así estamos, es lo que estamos llevando ahorita, lo que estoy haciendo, pero, lo más impactante, es que también, esto me ha movido, a buscar a mi familia, a mis hermanos, en mi familia, pues, yo fui la persona, que Dios usó, para llevarles el evangelio, y les dije, de una manera, y me hicieron caso, algunos, algunos no, y ahora, tengo que decirles, oigan, he tenido que hablar con ellos, para decirles, me equivoqué, fíjense, que son así las cosas, sin embargo, ha sido impactante, la respuesta, de alguno de ellos, que en su momento, pues bueno, han tenido, una actitud, más noble, que la de tu servidor, y han respondido, mejor, y quieren saber más, y quieren saber más, en la actualidad, estoy orando, porque quiero juntarlos, a todos, los que quieran de ellos, y en lo particular, empezar a darles, el curso básico, el curso básico, si, de este estudio, que yo, estoy redestudiando, nuevamente, verdad, para poderse los, aunque ya lo recibí, lo estoy redestudiando, nuevamente, para poderse los compartir, entonces, esas son las decisiones, que me ha llevado el señor, a tomar, verdad, este, y más que, como te decía, decisiones, pues el dejarme guiar, por él, y es lo que tengo que hacer, y es lo que estamos haciendo. Federico, a los pastores, que están viendo ahora este video, y dicen, wow, yo tal vez, estoy, leyendo este mensaje, pero, al mismo tiempo, tengo miedo, tengo miedo, de ese reestudiar, de ese descubrir, que, mucho tiempo, yo estuve estudiando, y enseñando algo, que al día de hoy, creo que, no estuvo del todo correcto, pero era lo que sabía, hasta ese tiempo, y quiero hacer aquí, un hincapié nuevamente, para bendecir, todas las etapas, que el señor nos ha puesto, en nuestra vida, en este camino de fe, en esta historia, que desemboca un final, el retorno, y, cada paso, cada momento, de la historia, de nuestra fe, tiene un propósito del señor, y el redescubrir, o reestudiar, es solamente, un paso más, que el señor pone en nuestro camino, para conocerlo más a él. Volvemos, Federico, ¿qué le dirías a esos pastores, líderes, que se encontraron, con ese mensaje, y ahora, están frente a la decisión, de reestudiar, eso, que tú, estás, y acabas de hacer. Bueno, yo, yo, aquí en la comunidad, y en lo particular, tengo algo muy claro, que yo no me puedo robar, la oportunidad, de seguir aprendiendo, de seguir siendo enseñado, no me puedo robar eso, aun cuanto la carne es débil, algo que yo escuché, y que tengo ahí claro, es que, necesitamos, mantener una actitud, de niños, no sabemos nada, bueno, yo no sé nada, yo, o sea, no sé nada, mi actitud siempre ha sido buscando a Dios, de que no sé nada, porque la verdad, no sé nada, en la sabiduría es de Dios, y ahora lo tengo más claro, porque aquello que yo pensé, que él tenía, no lo tenía, como debería de tenerlo, sí, entonces, no importa la edad que tenga la persona, si la persona quiere buscar a Dios, que lo busque con todo su corazón, como dice la escritura, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo el corazón, entonces, que lo sigan buscando así a Dios, no hay edades para conocer a Dios, si fuera, si fuera por edades para conocer a Dios, me voltearía a ver a los hombres de la escritura, como Abraham, como Jesús, las edades que en su momento Dios se manifestó, hizo pactos con ellos, y cuando vemos edades de 70, 90 y años así, yo volteé a ver mi edad, yo no volteé a ver mi edad, yo volteé a ver la misericordia de Dios, y que en su misericordia, él no se cansa de invitarnos a estar en la actitud correcta delante de él, entonces, para mí es un, no sabía cómo explicarte el hecho mismo de que Dios, en su misericordia me esté dando a la edad que tengo, verdad, porque es verdad que tengo 15 años aquí, en la, en esta comunidad enseñando la palabra, pero tengo otros 15 años atrás aprendiendo la palabra, son 30 años, para descubrir que en esos 30 años, no estudié como debía de haber estudiado, o no me alcanzó mi actitud para tener lo que debía de tener, como lo debía de tener, no me puedo frenar ante eso, cuando yo veo que la misericordia de Dios llega, para abrirme su palabra, y para estar donde debo de estar, no por lo que soy yo, sino por lo que es Dios, pues yo no puedo, comentaba precisamente con este amigo Balta, ante la experiencia que tiene con su, con su familia, y el igual yo con algunos, o sea, gente que conoce hace mucho tiempo la palabra para decir, no, ya estoy viejo yota, yo ya, no, no, eso es para ti, eso es para los jóvenes, no, esos son para los que realmente quieren conocer a Dios, somos de Dios y a Él vamos, nuestro principio y nuestro fin es con Él, pero qué principio tenemos y qué fin vamos a tener, entonces, qué consejo, más bien que acepten el consejo y el llamado de Dios, que no se cansen de hacer el bien, y no hay bien fuera de Él, no hay bien fuera de Él. Gracias Federico por tu tiempo, por compartirnos eso, compartirnos tu testimonio, y me encantó ese texto que citaste, buscadme y me hallaréis, entonces pienso que esa fue la respuesta, a lo que tú ya nos comentaste, de los tiempos de adoración y del grupo, bueno, eso lo comentaste antes de esta entrevista, del grupo de oración que habían tenido en tu congregación por dos años, pidiéndole al Señor que los dejara conocer más, que los dejara conocer más de quién es Dios, y esta es la respuesta a esa oración, y sé que es la respuesta de muchos más, si ahora hay algún pastor, hay algún líder, alguna persona, en este momento, viendo esa entrevista, que hace poco oró y le pidió, Señor, quiero conocerte más, quiero saber quién eres, déjame conocerte, bueno, que esta sea una señal, de que este es el camino por el cual, debemos conocer al Señor, nada más que estudiar su palabra, nada más que estudiarla verso por verso, que encontrar esas joyas, y esas perlas que el Señor tiene escritas, como tú dijiste también, Federico, no más, doctrinas de hombres, sino también, ahora enfocarnos en lo que es el Señor, en lo que Él dejó escrito, que es muy evidente, en tu momento mencionaste, y allí está, la dirección de Dios está evidente, que es lo que tengo que hacer, e increíblemente es así, la dirección de Dios está evidente, en su palabra, y en su escritura, así que, aquellos que están diciendo, Señor, quiero buscar de más, Señor, quiero conocerte más, bueno, y somos llamados, somos también, no exhortados, sino animados, a reestudiar, Federico, somos llamados a reestudiar, pues sí, realmente, ese es, el llamado de Dios, escudriñar mis escrituras, porque a ustedes les parece, y ese, a ustedes les parece, a veces uno se siente ajeno a eso, pero cuando te, cuando te ves que tú eres parte de eso, pues bueno, lo más importante es que, las decisiones, que debemos de estar tomando día con día, pues deben de estar sometidas a Dios, entendiendo, entendiendo o no entendiendo, finalmente, lo que yo tengo muy claro, es que es Dios quien se revela, es Dios quien abre el entendimiento, es Dios quien alumbra, mientras Él esté, llamando a la persona, pues, que no deseche la gracia de Dios, que se vuelvan, como Él dice, vuélvete a mí, o sea, es increíble, ¿no? o sea, podría decirte tantas cosas, que vienen a mi corazón, y citarte textos, y textos, y textos, y textos, pero, el Señor es el que, el Señor es el que llama, porque como lo vuelvo a repetir, no depende de nosotros, ni que querramos, sino de Él, en su infinita misericordia. Qué buena noticia, Federico, que hemos sido llamados, a entender, esta palabra del Señor, que hemos sido, llamados, a volvernos a Él, y que nos ha traído, y, que en este largo camino, que nos queda, porque es apenas el inicio, en este largo camino, que nos queda, nuestro corazón, nos cese, de, de decir esa oración, Señor, quiero conocerte más, y que, el Señor se siga revelando, a nosotros, como sólo Él lo puede hacer, así que, Pastor, te, te quiero, felicitar, por tomar ese gran paso, de valentía, al tener tanto tiempo, frente a una congregación, con una responsabilidad, muy grande, pero, no, no limitarte, a lo que ya aprendiste, ya fue, sino animarte, a seguir estudiando, a reestudiando, a reconocerlo, con esa humildad, como niños, porque, bien dijo, nuestro Maestro, Jesús, Yeshua, que si no fuéramos, como niños, no entraríamos, al Reino de los Cielos, muchas gracias, por haber estado con nosotros, al contrario, a ustedes, y que Dios los bendiga, y agradecido a Dios, por este ministerio, porque si realmente, no fuera por este ministerio, verdad, y no porque quiera, hacer propaganda al ministerio, sino, si no fuera por este ministerio, porque también, he escuchado, el testimonio, de Joseph, y, el de, el de Rey Arandia, que realmente, me animaron, ¿no?, el saber que, pues, que Dios no está viendo, lo que estamos haciendo, sino donde nos quiere tener Dios, y eso me ha animado, y, me fortalece, y, pues, ahora sí, que aquí estoy, ¿no?, para lo que Dios quiera, ahora sí, que en las manos del Señor, amén, en Él estamos agradecidos, por tu tiempo también, que Dios los bendiga, gracias, Pastor, por estar acá, y, digamos, en este episodio, en esta historia de retorno, donde pudimos aprender, el valor, de reaprender, y también pudimos aprender, a aceptar, esas respuestas, que el Señor nos da, a veces no como lo imaginamos, pero, Él lo ve todo, Él es el Señor, muy potente, muy presente, y Él puede ver cuál es el fin, de lo que está haciendo, así que, gloria al Señor, por esos corazones, que están hambrientos, y que están deseosos, de aprender, y también de reaprender, gracias por haber estado acá, con nosotros, durante este tiempo, y nos vemos, en el próximo episodio. Esto fue, Historias del Retorno. Historias del Retorno.